Hola, si bien en anteriores vídeos y artículos de Google Empresa hemos visto cómo mejorar la carga de Joomla, acelerar el CMS para que la experiencia de los usuarios sea mejor y los tiempos de carga sean menores, vamos a centrarnos en este vídeo y en el artículo que acompaña este vídeo en mejorar la carga global del sitio web Joomla utilizando el plugin este JCH Optimize que nos va a permitir no solamente comprimir y combinar archivos JavaScript y CSS, hojas de estilo en cascada, sino además establecer si queremos que JavaScript cargue a partir de la primera etiqueta o al final, podemos modificar el comportamiento de las llamadas import, podemos excluir archivos del proceso de agregación, podemos minificar la compresión de determinados archivos agregados, combinar imágenes de fondo en sprites para reducir su peso y la carga, obviamente, podemos generar una URL amigable de los archivos agregados utilizando en combinación el archivo htaccess, esto, en definitiva, son ventajas que nos van a permitir reducir de forma importante el número de peticiones HTTP que se realizan al servidor, por lo cual el navegador de los visitantes, de los usuarios que visitan un sitio web, no van a tener que llamar constantemente a todos los archivos, esto va a ayudar a que el tiempo de carga se mejore de forma importante, obviamente, SEO se verá beneficiado por esto, y la experiencia del usuario será mucho mejor, sobre todo desde dispositivos móviles, no podemos olvidar que el tráfico desde dispositivos móviles tiene un coste mayor que el tráfico que podamos tener desde una línea ADSL o similar, y esto es importante a la hora de optimizar sitios web para que desde los dispositivos la carga sea lo más rápida posible, lo más efectiva y de la forma más condensada posible, sin perturbar el funcionamiento del sitio web, porque tampoco la solución es comprimir, comprimir y comprimir, porque esto puede redundar en una incorrecta carga de una página, de una página concreta del sitio o de todas las páginas del sitio. Por eso es bueno tener un poco de sentido común a la hora de utilizar este tipo de herramientas, y tener en cuenta que una buena optimización de un sitio web requiere tiempo y esfuerzo, y por supuesto el resultado siempre vale la pena. Bien, este plugin que tenemos disponible para Joomla 2.5 y 3 y la rama de Joomla 3.0, lo que sea, está disponible de forma gratuita, lo podemos encontrar a través del Joomla Extension Directory, que nos lleva a la página del autor donde descargamos este archivo, que es un archivo único, ya sea para Joomla 2.5 como para 3.0. Bien, una vez descargado este plugin, el proceso es el habitual de siempre. Estamos hablando de un plugin que va a cumplir archivos y que va a poder dejar, para usuarios con pocos conocimientos en este tipo de herramientas, es posible que pueda dejar el sitio disfuncional, no voy a decir inoperativo, porque sería difícil volver inoperativo el sitio web, habría que modificar demasiadas cosas y enrevesar mucho el funcionamiento del plugin para conseguir dejar el sitio con un error. Pero sí es posible que quede disfuncional, que perdamos estilos en las plantillas, más que que los perdamos que al comprimirlos no funcionen correctamente, que al combinar JavaScript y CSS y tengamos artículos de K2, obtengamos un comportamiento errático. Bueno, es importante por eso, siempre cuando se va a trabajar con este tipo de plugins, primero hacer una copia de seguridad, ya sea con Akiva o acá, ya sea con Xcloner, ya sea desde el panel de hosting, con las herramientas propias que los paneles de hosting incluyen, pero siempre recomendado copia de seguridad para poder volver a un punto anterior en caso de que liemos mucho el tema del funcionamiento del plugin y nos encontremos en un punto de inflexión en el que no sabemos volver hacia atrás. En estos momentos, llegados a esos puntos, lo mejor es no invertir más tiempo en tratar de arreglar lo que no sabemos bien cómo poder arreglar y es más práctico a veces restaurar, se tardan dos o tres minutos, se restaura un sitio y se continúa desde donde se tenía el sitio antes del problema. Bien, dicho esto, el procedimiento de instalación es el de siempre, gestor de extensiones, localizar la extensión e instalar e instalarla. Realizada la instalación, antes de habilitar el plugin vamos a hacer una medición de cómo está cargando ahora esta página web. Tenemos aquí una página web tipo, donde vemos lo típico, una serie de elementos que denotan que hay bastante contenido en el sitio web, contenido, artículos, imágenes, etc. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que es bastante conocida en internet, hay varias, nosotros para no diluirnos mucho entre varias herramientas, hay gemetris, slout, pickdown, entonces nos vamos a centrar en pickdown y vamos a hacer una medición antes y después de la instalación y configuración y puesta en marcha del plugin JCH Optimize. Vamos a ver qué tiempo nos marca de carga ahora mismo el sitio web, cuántas peticiones realiza el servidor y qué puntuación o qué puntaje nos da además del peso de la página. Bien, ya tenemos el resultado. Tenemos aquí siempre un resultado pormenorizado que es bueno no desechar, sobre todo si nos planteamos analizar en profundidad nuestro sitio web para mejorarlo. Cada imagen que carguemos, cada archivo de scripts, es importante analizarlo, ver por qué pesa tanto, si lo podemos reducir el peso, etc., etc., porque todo ello combinado al final es lo que lleva a que el sitio pese menos y cargue más rápido. Vemos que nos aplica un grado de 75 entre 100, nos indica que estamos realizando 56 peticiones HTTP y nos asigna un tiempo de carga de 4,49 segundos y un peso del sitio web de 860 y casi 866 Ks. Es un peso, no es un peso excesivo, pero bueno, lo ideal sería reducir este peso por lo menos un 20, un 30%. De hecho, vemos que siempre lo que más tarda es, aquí cuando pasamos el ratón o el puntero del ratón por alguna de las bandas de color, nos va a indicar en qué se van los tiempos. Vemos, cuando marca amarillo, nos está diciendo que en amarillo es white, en tiempo de espera, 3,47 segundos, se van solamente en esperar la resolución, la carga. La resolución de DNS es rápida, como vemos, un milisegundo, la conexión 7 milisegundos, pero luego la espera para la precarga de todos los contenidos importantes que conforman la página, ya se va a 3,47 y luego todo sumado, obviamente, pues nos da estos 4,49 que tenemos. Este mismo test lo vamos a abrir en una pestaña nueva para tener luego un segundo contraste. Vamos a dejar este preparado, tenemos aquí el resultado anterior y aquí cotejaremos luego el resultado posterior tras la instalación y configuración, o sea, en este caso tras la configuración del plugin. Volvemos al backend y nos vamos a ir al gestor de plugins. En el artículo doy una serie de indicaciones de lo que recomiendo para empezar como opciones a habilitar en el plugin. Bien, entramos en el plugin, lo primero es habilitarlo, siempre tenemos enlaces que nos pueden llevar a soporte y a conocer un poco más en profundidad en la página del autor detalles del plugin. Bien, combinar archivos CSS, aquí ya, si os recomiendo ir consultando los detalles pormenorizados en el artículo, donde hemos destacado en el apartado configuración de JCH Optimize, donde hemos indicado en detalle qué significa cada uno de estos parámetros que podemos configurar y la combinación de unos con otros y la recomendación de no activar unos u otros si trabajamos, por ejemplo, con artículos de K2, porque esto podría causarnos una pantalla en blanco y que no viésemos en portada el sitio. Bueno, no en portada, sino en el apartado donde carguen los artículos destinados a K2. Empezamos con las opciones básicas, combinar archivos CSS, esto nos permite combinar todos los archivos de hojas de estilo encascada en un solo archivo, le decimos que sí, reemplazar import y en caso de que lo marquemos como sí, este plugin va a reemplazar la propiedad import de los archivos CSS con URLs internas y reemplazándolas con los contenidos correspondientes de las hojas de estilo. Combinar archivos de Javascript, lo mismo, combinaría todos los archivos de Javascript en un solo archivo. Luego, compresión Gzip de archivos de Javascript y hojas de estilo encascada. Esto, si lo habilitamos, va a reducir de forma importante el tamaño del archivo, lo cual va a ser útil si tenemos sitios que cargan muchos scripts en portada, cada script de un desarrollador diferente o del mismo, pero diferentes scripts, que cargan sus hojas de estilo, sus scripts propios y esto, obviamente, genera retardos a la hora de carga. Si todo esto se combina en un solo archivo, los tiempos se reducen de forma importante. Es importante tener en cuenta que el servidor tenga, para poder habilitar esta función, que tenga habilitada la librería Z-Lib. Normalmente la suelen tener habilitada la mayoría de servidores. Minificar CSS. Si lo activamos, lo que va a hacer es eliminar los espacios en blanco y los comentarios de las hojas de estilo encascada, lo cual, bueno, pues reduce espacio. Espacio reducido, peso reducido. Minificar Javascript. Iden de lo mismo. Al reducir espacios en blanco y comentarios HTML, lo que vamos a reducir es tamaño y peso. Lo mismo para HTML. Minificar HTML. Si le decimos que sí, vamos a decirle que sí a estas tres opciones, lo que va a hacer es quitar espacios y comentarios en archivos HTML. Luego, si queremos retrasar, retardar o aplazar el Javascript, lo que va a hacer es añadir una etiqueta para atrasar la carga de Javascript. Y luego la posición combinada de carga de Javascript. La última, o sea, tras encontrar la primera etiqueta de Javascript o la última etiqueta de Javascript. Al final de la página. El tiempo de vida del archivo agregado. Luego en opciones avanzadas podemos excluir todas las extensiones o excluir algunos archivos de hojas de estilo. Lo he detallado también en el artículo para que podamos verlo, para que cada cual añada archivos que le interese excluir por razones concretas, por incompatibilidades en algún componente o en algún módulo concreto u otros plugins. pueden añadirse aquí, por ejemplo, si yo tuviese un problema con un archivo de una librería Javascript que quisiera excluir, lo añadiría aquí tal cual. Y siempre nombre del archivo separado con una coma, otro archivo y así sucesivamente. Vamos a trabajar en principio con Jota Query No Conflicto. Lo habilitamos, el nombre de la librería. Y con esto lo que vamos a evitar es que Jota Query entre en conflicto con librerías de Mutuals. Si marcamos la opción de utilizar HT Access, lo que vamos a mejorar es sobre todo el que se generen URLs más agradables, más amigables que les llamamos habitualmente. Aunque es posible que para usuarios que utilicen determinados componentes de terceros para la gestión de URLs amigables, tengan que tener cuidado a la hora de habilitar este parámetro. Y luego un generador de Sprite, si lo habilitamos, lo que va a hacer es que nos va a unificar imágenes en una sola imagen, ya sea PNG o GIF. PNG no olvidemos que trabaja transparencias, GIF trabaja transparencias, GIF pesa menos, PNG pesa más, pero tiene más calidad, tiene más profundidad de colores. Esto ya cada cual debe establecer si va a utilizar generador de Sprites, qué formato le interesa en función de qué calidades. Si todos son iconos, la mayoría de las cosas que tengan en sitio web, o imágenes de poco tamaño, lo ideal sería GIF. Si son imágenes de más tamaño o transparencias que requiere que se vean con más detalle, obviamente va a tener que decantarse por el uso de PNG. ¿Cómo se van a unificar las imágenes de los Sprites? Si establecemos mínimo o máximo, si van a ser verticales u horizontales. Normalmente los Sprites se apilan verticalmente. De aquí no voy a comentar nada más, porque prácticamente en este caso no vamos a habilitar el generador de Sprites. Lo tenéis más explicado en el artículo, en el apartado correspondiente. Y bueno, con los parámetros de las opciones básicas indicados sin habilitar compresión GZIP, que quiero que eso lo veáis después, vamos a ver cómo se comporta el sitio web. Bueno, guardamos los cambios, limpiamos la caché y vamos a cargar el sitio web de nuevo. Dependiendo de cómo estén construidas nuestras hojas de estilo y la plantilla y demás, es posible que tengamos algunas pérdidas. Pérdidas en cuanto a, por ejemplo, aquí el logo se ha recortado, porque habría que analizar qué estilo se ha visto afectado, que haya sido sustituido parte del estilo, y esto haya perjudicado que no se esté aplicando el ancho concreto, que seguramente será, en este caso, esta es una plantilla de Joomlart y posiblemente el framework T3 tenga algunas pequeñas incompatibilidades que habría que analizar. Siempre se podrían excluir algunos archivos de hojas de estilo de determinada plantilla si no queremos perder la estética del sitio. Aunque, bueno, siempre se puede comprimir, siempre se puede optimizar y unificar archivos de estilos, CSS o de JavaScript, y después aplicar correcciones manuales en determinados archivos para recuperar la estética de determinadas áreas, como, por ejemplo, podría ser aquí el logotipo de la página. Vemos la página, vemos que aquí también nos ha añadido unos links, una llamada HTML delante de los iconos de redes sociales, nos ha hecho lo mismo aquí en estas imágenes, todo esto es corregible y en todo caso habría que analizar el porqué. Lo que quiero centrarme ahora es en ver cómo hemos reducido la carga del sitio. Recordemos, estábamos en un grado 75 con 56 peticiones al servidor y 4,49 segundos de carga y un peso de casi 866 K. Vamos a ver cuánto hemos conseguido reducirlo con estos pequeños cambios. Bien, hemos pasado de un grado 75 a un grado 78, hemos reducido el número de peticiones, hemos bajado de 56 peticiones que teníamos a 43 peticiones, lo cual, bueno, pues, obviamente ha reducido el tiempo de carga de forma importante, hemos bajado de 4,49 segundos de carga a 1,35. El peso se ha mantenido. El peso podríamos reducirlo comprimiendo con GZIP. Vamos a hacer la prueba. Vamos a habilitar la compresión GZIP y vamos a guardar los cambios y limpiar la cache. Vamos a lanzar de nuevo el test último que hicimos y vamos a ver qué mejoras conseguimos. Bien, nos mantenemos en el grado 78, estábamos en un grado 75, hemos mejorado el puntaje, nos puntúa mejor, las peticiones las bajamos a 43, el tiempo de carga ha subido y lo que hemos reducido es el peso de la página. Reducir el peso de la página tiene sus ventajas en dispositivos móviles. Obviamente se da menos tráfico a la hora de descargar una página desde un dispositivo móvil. Por eso es bueno, como decía anteriormente, jugar con la optimización. Generar cambios en las compresiones CSS, JavaScript, combinación de archivos y demás va a mejorar sustancialmente la carga del sitio web Joomla y obviamente Google tiende a facilitar, a favorecer la carga rápida de los sitios web que están mucho mejor optimizados en sus resultados de búsqueda. Este es un factor importante. Google ya no solo se fija en nuestros enlaces, en nuestras metapalabras, en nuestras metadescripciones y en los contenidos cambiantes. También se fija en el peso de nuestro sitio web y en cómo esté optimizado. Lo cual a la hora de utilizar plugins como este es un punto importante y hay que buscar siempre el equilibrio. Si queremos velocidad de carga o reducir peso. Si utilizamos herramientas como Google Analytics u otras, u Oprah o similares, podemos analizar qué porcentaje de tráfico tenemos desde ordenadores de escritorio, qué porcentaje de visitas tenemos desde dispositivos móviles. Si el 60-70% de nuestras visitas es desde dispositivos móviles, es obvio que nos interesa este puntaje, nos interesa mejorar la carga de la página. O sea, nos interesa que pese menos la página para que el consumo sea menor, menor ancho de banda y sobre todo menor consumo en datos. Si lo que queremos, si nuestro target de visitantes procede de dispositivos de escritorio, de equipos de escritorio normales, bueno, pues tendríamos quizá que plantearnos no habilitar opciones como la compresión GZIP y esto lo que va a conseguir es que se reduzca el tiempo de carga y que el peso no importe tanto porque obviamente quien navega desde un ordenador de escritorio en el 80-90% de los casos lo hace desde una línea DSL o similar, con lo cual tiene buen ancho de banda, no tiene un problema de paquetes de datos mensuales asignados a su cuenta y bueno, pues obviamente no le preocupa tanto si el sitio pesa 813K, 900K o un mega, pero sí le importa que el usuario que está sentado delante del ordenador visitando su sitio web vea que el tiempo de carga es inferior y que la página le responda prácticamente de inmediato todo esto lo podéis conseguir como bien hemos visto brevemente en este vídeo y como está mejor explicado en el artículo que lo acompaña con el plugin JCH Optimize tanto en sitios web Joomla 2.5 como Joomla 3 pues espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!